Bienvenido, una vez más aquí, ya que hemos presentado un live, volvemos con... Esta es una galería mediática, APA Art Gallery, Madrid. Nos encontramos en el corazón de Madrid por presentar Art in Madrid. En primer lugar, agradecer, por supuesto, el anfitrión, como decía el Andrea, que ahora hablaremos también con él, nos dará, como se dice, un subcontributo, como se dice. El anfitrión, nuestro querido Daniel Barroso, artista y galerista, con lo cual esta galería un poco encuentra bajo este perfil una similitud con la que gestionamos en Marbella. Es un honor tener aquí esta exposición maravillosa, con excelencia, a Galería, y unir Madrid y Marbella. Y bueno, estamos en un lugar histórico, aquí vivió y pintó algunas cosas Diego Velázquez, estamos en el corazón de Madrid. De tantas generaciones que tienen pasión por el arte y que lo promueve, es maravilloso, promueve y nos da sentido a todo lo que hacemos. Un aplauso por su muestro. Anastasia Basileva, que ha volado por ahí, un gran saludo, gracias por estar con nosotros. Estamos en Madrid, Leonor, aquí, presente. Un aplauso por su muestro. De Madrid, de Madrid, de Madrid, aquí. Un aplauso a Esther Moreno. De verdad, un aplauso merecido. De la manera más... Quiero agradecer también, nos meto muchísimas gracias, y un gran saludo a una próxima cita que podemos tener aquí. Esperamos con nuestros grandes amigos y toda la coqueta del propio. Gracias, Emile. Gracias. Gracias. Gracias.